Hola muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video Yo soy Greg y sean bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video que la verdad es que va a ser muy divertido Y tenía muchísimas ganas de grabar y de subir al canal El otro día, entre idea e idea, estaba tranquilamente en mi... Acá en mi PC Escribiendo en un blog de notas, ideas para videos, ¿no? Que si, tutorial de esto, tutorial de aquello, de consejos de no sé qué Y entre idea e idea, se me ocurrió la maravillosa idea De hacer un diseño con mando Exactamente, vamos a estar haciendo un diseño únicamente con este mando No vamos a utilizar ni teclado ni ratón Únicamente esto, y esto va a ser muy difícil porque es la primera vez que lo voy a hacer Estuve probando ahí un poco para ver si funcionaba y funciona bien Ahora a mi me estarán viendo la pantalla y si yo muevo La palanca Se va a mover El cursor Y créanme que no es para nada fácil, se maneja muy mal Y el click, solo voy a poder usar el click izquierdo y el click derecho No voy a poder hacer atajos de teclado, nada por el estilo Va a ser muy difícil Voy a tener que hacer todo manual No voy a poder hacer ni control C, ni control B, ni nada por el estilo Tampoco voy a poder estirar bien las imágenes para que estén bien proporcionadas El click izquierdo sería la X Y el click derecho sería el 0 Así que vamos a ver que tal se me da Voy a ponerme así para que ustedes vean que es verdad Que estoy diseñando con el mando No tengo dos cámaras por lo que voy a hacerlo así Y seguramente ponga cámara rápida, ok? En bastantes partes Así que bueno, sin más, vamos a hacerlo Vamos a crear un archivo nuevo, la X Eh, Dios, se maneja muy mal Vamos a abrir la plantilla Que cosa yo, YouTube Pero acá tiene que estar Acá está Se me hace muy raro, se hace demasiado raro Ok Eh, tampoco voy a hacer un banner súper trabajado como los que suelo hacer Porque si no voy a estar acá un año Y no, no es la idea Vamos a crear una nueva capa Dios, va muy lento Se me hace muy raro A ver, nueva capa Vamos a arrastrar esto Que supongo que será perfecto ahí Y vamos a agregar un fondo de Google Un fondo cualquiera La verdad es que es muy raro Pero la idea está muy buena Muy divertida A ver, imágenes Esto también lo voy a implementar con otras cosas Que ya van a ver más adelante Y van a quedar muy bien Obviamente para escribir sí voy a usar el teclado Porque como con esto lo puedo escribir Voy a poner wallpaper de Fortnite Creo que está tronando Creo que se viene la lluvia Pero bueno Ops, acabo de usar el mouse Bueno, bueno, bueno Me había olvidado, me había olvidado Solo puedo escribir Solo puedo Lo único que puedo hacer con el teclado Es escribir Porque obviamente con esto no puedo escribir Es lo único que voy a poder hacer Habrá algún fondo más o menos que me guste Este mismo Y... A ver, clic derecho Con ese se me hace muy raro Voy a usar Se me hace muy raro usar la PC con esto Ya lo copié En teoría Y ahora Ahora le voy a dar control B Solo en esta ocasión Porque esto no me deja No sé por qué Ok Más o menos ahí Vamos Control T Tampoco podría ser Ay Dios Control T Tampoco podría Bueno Ok NPNP Me las puedo ingeniar Vamos a poner eso Más o menos ahí Ahí en el costado Ahí me gusta Y vamos a seleccionar otro wallpaper Habrá uno que tenga buena calidad Este Este está bien Vamos a darle con el 0 Para que vean que es verdad Le doy a 0 Y da clic derecho Copiar imagen Control B Porque sinceramente Con esto lo puedo hacer Control B Más o menos por ahí Y vamos a borrar un poco por el medio A ver Voy a dejarlo así Vamos a borrar más o menos Me siento como en mis comienzos En el jefe X De verdad A ver voy a dejar presionado el control Ahí está Algunas cosas Sí que tengo que hacerlas con el teclado Por ejemplo Dejar pulsado control O cosas así Porque Con esto no me deja Solo puedo dar clic izquierdo Y clic derecho Combinar capas Vamos a agregar un texto Iniciando la herramienta texto Perfecto Un texto bastante simplecito Tampoco me voy a poner acá Sin un texto super pro Como los que hago ahora Porque Me voy a tirar un buen rato Vamos a poner Greg Con el teclado Esto sí con el teclado Porque si no se me va a hacer imposible Greg A ver que fuente le puedo agregar Esto está grabando Sí, perfecto A ver A una fuente más o menos que me guste Yo con las fuentes Soy muy tiquismiquis La verdad Estoy dando cuenta De que tengo fuentes Bastante feas Bastante, bastante feas A lo mejor yo viene siendo hora De hacer un pack de fuentes Ok Esto me gusta Vamos a seleccionarla No quería hacer eso No quería para nada hacer eso Ok A ver Por favor Se maneja super mal Pero demasiado Vamos a dejar esto Más o menos Así Voy a agarrar las reglas Porque si no esto va a ser un display form Eso está en el centro Ni siquiera distingo Esto no está en el centro Pero Es que se maneja muy mal Demasiado A ver Más o menos así Y cansa muchísimo Cansa muchísimo los dedos Más o menos Clic derecho Vamos a rasterizar texto Rasterizamos Perfecto Ahora lo que voy a hacer es El fondo Clic derecho Lo voy a ¿Cómo duplico esto? Duplicar capa Duplicar Sí Ok Ok Se me hace muy raro Hacer todo sin Atajo del teclado Le doy clic derecho Opciones de fusión Opciones de fusión Le voy a agregar un satinado Y la opacidad Se la voy a bajar bastante Más o menos Así Podría estar bien Bien Me gusta Ahora el texto No me gusta sus colores Así que opciones de fusión Vamos a darle En superposición de colores Y se lo voy a poner A ver ¿Qué color puedo poner? Bueno ya sé lo que voy a hacer Le voy a poner un Un degrado A ver si soy capaz Porque Puff Opciones de fusión Por favor Gracias Solución de degradado La de toda la vida Es muy difícil hacer que Que quede el cursor En el En el punto exacto Donde tenés que hacerle clic Ok Ok Ahí Dios ¿Cuánto se me ocurrió esto? A mí ¿Quién me manda? ¿Quién me manda hacer esto? Bueno Me gustaron estos dos colores Damos ok Ok Le voy a agregar Un trazo Un trazo No lo quites Uff Ahí Ahí está bien Satinado Como siempre A ver si soy capaz De hacer las opciones de fusión Tamaño Al mínimo Digo al máximo Ya no sé ni lo que digo Y la opacidad Ahí Sombra paralela Como último Vamos a mover esto Qué raro se me hace Dios mío Por suerte se mueve fluido Hay que decir que se mueve bastante Bastante fluido Opacidad Tamaño Distancia O sea Imagínense Hacer un banner Súper trabajado Como los que hago yo O cualquiera Con esto O sea Uff Es muy complicado Es muy complicado Porque se mueve muy rápido Demasiado rápido Vamos a aumentar un poco el tamaño Ahí más o menos Y la extensión Más o menos ahí Y la distancia se lo voy a bajar A esto Damos ok Clic derecho Y lo voy a rasterizar Rasterizar estilo de capa Ahora lo que voy a hacer Es agregar Unos renders Colocamos Y los que tengo Los que ya quedaron Como para los tutoriales Que serían los renders Que tengo en el escritorio Porque si yo voy a abrir Un pack fx Ahora Va a ser una locura A lograr extraer renders Y vamos a poner este mismo Esto es lo que les decía Que no voy a poder Entreer pulsado control Para que no pierda calidad Pero más o menos por ahí Vamos a colocarlo Clic derecho Voltear horizontal Y lo voy a colocar Más o menos por ahí Ahí estaría Más o menos Ahí Y a ver si soy capaz De hacer el sombreado No prometo nada La verdad Sombra paralela O sea me estoy tentando A usar el 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 ratón Pero no No lo voy a hacer No lo voy a hacer Me contengo Clic derecho Clic derecho Y rasterizar por favor Rasterizar capa Y rasterizar estilo de capa También Rasteriza por favor Nice Vamos a agregarle Un segundo Y último Render Si logro darle a colocar Muchísimas gracias Y vamos a ponerle Este mismo Da muchísima rabia Cuando le quieres dar A un botón Y se va de largo Y lo voy a voltear Voltear horizontal Y lo voy a colocar Más o menos Voy a combinar el fondo Para combinarlo así Me puedo permitir Apretar control Clic derecho Combinar capas Y a esto le voy a agregar La voy a duplicar primero Clic derecho Duplicar capa Ok Y vamos a agregarle Un desenfoque Desenfocar Gaussiano Desenfoque gaussiano Bastante poco Más o menos Está bien Y a ver Voy a colocar Todo más o menos Un poco más al centro Control y control Es lo único Que me puedo permitir La verdad que es bastante divertido Bastante bastante divertido Más o menos Así Y ahora lo que voy a hacer Voy a crear una nueva capa Por debajo La pongo Por encima del wallpaper Y voy a agregar una pequeña iluminación al fondo Esto está siendo una auténtica locura Bueno, esto no quedó tan mal Parece que iba a ser peor Más o menos así Voy a combinar esto Voy a intentar sacar esa marca de agua del Fortnite Así a lo cutrón Nice A ver, voy a combinar todo Vamos a ir dejándolo así O podríamos hacer alguna otra cosa Sí, algo que me falta Me olvidé Clic derecho a esto Opción de difusión Vamos a agregar un pequeño sombrero A la calabaza Sombra paralela En este caso sería Al revés Así mismo Más o menos así Ok Me gusta, me gusta Voy a combinar Control Dios, esto lo tengo que hacer Como sea Control Es muy difícil esto Control Si no, no puedo hacer los ajustes De segunda capa Ok Combinamos Esto lo vamos a duplicar Duplicamos la capa Ok Y a ver ahora Cómo va la selección Esto va a ser una locura Ni siquiera tengo las reglas Posicionadas Así Este es el tramo final El tramo final De agregarle topas labs Filtros Y ya está Ahí estamos Ahí estamos Ya vamos Va queriendo Va queriendo Ahora con la herramienta de selección Si la logro Seleccionar Es muy complicado Bueno, así está bien Así está bien Me estoy saliendo mucho Clic derecho Capa B Voy a copiar Le vamos a agregar Un filtro 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 Topas labs Un pequeño filtro Cartoon Se me está haciendo Muy complicado Esto Demasiado complicado A ver Un poco más pequeño En cartoon Así me gusta Está como en el último tutorial Me gusta bastante Y en este caso No voy a borrar Porque me gusta Mucho como quedó Ahora voy a agregar Unas curvas Curvas Voy a agregarle Un poco más de oscuridad Por ahí estaré bien Y un poco más De luz Ahí está Por último Nueva capa Voy a seleccionar A ver Le quiero poner Un pequeño efecto De luz Con el pincel Pero Color blanco Sobre exposición Lineal Añadir Con el pincel Nos vamos Dios está Super enorme Ahí Voy a dar Un pequeño toque Y lo voy a bajar Bastante Y por último Voy a seleccionar Esto Perfecto Ahora El tramo final Combinar Todas las capas Control X Control X Control X Combinamos Y ahora voy a hacer Espera que se me Pasa algo Combinamos Y ahora lo que hago siempre Que es seleccionar El banner Puedo seleccionar El banner Caparía Copiar Y lo voy a posicionar Arriba Y como no puedo hacer Control T Pues nada Pues lo voy a dejar Así mismamente Duplicamos la capa Si ok Como digas Y lo puedo A ver Más o menos así Y Combino Y bajo Es muy difícil darle Muy complicado darle Bueno Más o menos así Y así quedaría Mi banner Bastante simple Porque si O sea Se me hizo muy difícil Demasiado Sería nuestro banner Con el mando Tengo nuevas vidas Pensadas para hacer Con este Amin En Photoshop Y en futuros videos Así que espero que este video Les haya gustado Y si quieren intentarlo Adelante Para que vean Es más difícil De lo que parece Es muy complicado Porque el cursor Va demasiado rápido Y es muy difícil Darle a las cosas Lo único que se puede usar Es el control Y escribir Para escribir No sé El nombre del banner Después No se puede hacer nada Solo clic izquierdo Y clic derecho Nada más Y la palanca Para mover el Nuestro amigo el cursor La verdad es que Se me complicó bastante Pero quedó Quedó Y bueno Espero que les haya gustado Esta mini idea Que tuve Este video Voy a implementarlo En otras cositas Que la verdad Que van a estar Muy muy cool Y sin más Me despido Espero que el video Les haya gustado Espero que lo intenten Que me dejen Un buen comentario Un like Y que se suscriban Y activen la campanita Para ver los futuros videos Que están muy buenos Y son ideas Muy buenas Y originales Así que sin más No voy a extender más Este video Espero que les haya gustado Yo soy Greg Y nos vemos En el próximo video Chau chau Chau